hola chicos y chicas de tu acuario marino bueno, estamos teniendo ya un problemilla con la morena, ahí la veis bueno, perdonad, voy a encender todas las luces que luego decidís que no se ve bien pues cuál es el problemilla, pues que cuando echas de comer a los peces, pues se piensa que le están quitando la comida y les ataca, les ataca pero vamos, como no es grande todavía y no tiene apenas dientes, a ver, tiene dientes pero no hace daño porque a mí me ha, ayer le pedí de comer con la mano y me mordió a mí, no a la comida, pero no hace nada, porque no tiene dientes afilados, tiene como muelas, son como dientes planos, entonces no hace mucho daño, pero sí que a los peces, al hepatus le he visto ya que un par de veces le da como como cabezadas, como empujones con la cabeza cuando le echamos, cuando he hecho la comida el acuario, porque pues eso, como que se pelea porque le están quitando su comida, así que bueno, creo que optaré para otras veces, pues darle de comer primero a ella su gamba y una vez que ella ya haya comido, pues doy de comer a los otros peces, a ver si se tranquiliza un poco, pero vamos, que de momento no puede hacerle nada a los demás peces, porque como veis son mucho más grandes incluso las gambas que ella, pero vamos, tiene hambre, tiene hambre porque cuando echas la comida no veas como sale, bueno, vamos a dejar que coman un poquito a los demás, y cuando ya se hayan comido, echado misis congelado, y cuando ya hayan comido un poquito, pues no quiero meter ahora la mano a darle de comer a la morena para no estresar a los demás y que coman tranquilos, si yo ahora meto la mano, pues se van a asustar y no van a comer a gusto, entonces bueno, voy a dejar que coman tranquilos y cuando ya vea que hayan comido, que ya no haya nada por ahí flotando, pues le haré de comer a la morena un cachito de gamba, ya la tengo descongelada, y a ver si lo grabo y la pillamos bien, venga chicos, ahora volvemos, un saludo. Bueno chicos, vamos a darle de comer, a ver si me apaño con una mano, grabando y con la pinza, aquí tenemos el cachito de gamba, de momento no le estoy dando una entera porque bueno, considero que todavía no es lo suficientemente grande como para comerse una entera, siempre el ciruján amarillo se lo quita, normal que luego les ataque, el ciruján amarillo es el más espabilado, tú has comido lo tuyo macho, es que está en esa roca, bueno las morenas, en teoría tienen una vista un poco escasa, pero lo que sí que tienen es un olfato increíble, entonces, bueno, pues a falta de visión, pues bueno, tienen muy buen olfato, a ver si saliera, miradla, ahí está abajo ya, ahí está, mira, ya la cogió, se pone como una fiera, cuando lo coge, se retuerce ahí, y le da el toque de la muerte, está ahí dentro comiéndosela, y le echo dos cachitos, dos cachitos, que es como una media gamba, voy a hacer un corte, voy a ir a por el otro cachito, y a ver si también la cogemos como se la come, venga chicos, hasta ahora, bueno, ahora he cogido otra pincita más pequeña, a ver si me apaño mejor, que la otra es demasiado larga, mirad el ciruján amarillo, te la está jugando macho, te la está jugando, como veis, una velocidad de ataque increíble, por ahí va, una mierda volando, pues nada chicos, ya, mirad, tiene todavía el cacho en la boca, y ya va en busca de más, que ansias, pero bueno, no la voy a dar más, que no quiero que crezca demasiado, ni muy rápido, en teoría en dos años alcanzan su máximo de tamaño, o sea, que es un, o sea, crece lento, es una morena, que crece lentita, y a los dos años puede llegar a, al máximo de su longitud, que he leído que en acuarios, pues llegan a los 60, 70, alguna hay de 75 centímetros, pues nada, ya se ha escondido, solo sale si hay comida, si no, está, o ahí, asomando la cabecita, y la boca, pero el 90, el 90% de su tiempo está debajo de esta roca, esta roca es una roca plana, que puso aquí, para poner zoantus, como sabéis, pues bueno, la ha vaciado, digamos, por dentro, y se ha hecho tunelecillos, por ahí saca la cabeza, por ese agujerito, por ahí también la saca, por el, por detrás de la agonio, por ahí también la saca, por ahí la saca también, bueno, el 90% del tiempo está aquí, y bueno, hay a veces que se va por allí atrás, porque es muy tímida, por ahí abajo, que todo eso está lleno de roca, y tiene un montón de cuevecitas, y se va por ahí por sus cuevecitas, y se viene aquí, a veces, y poco más chicos, nada, veréis que he cambiado un poquito algún coral de posición, la caulastrea que estaba aquí arriba, la he puesto aquí abajo, porque bueno, ahí arriba le daba demasiada corriente, como la bomba gire es muy potente, y va directo hacia ella la corriente, y bueno, le veía las cabezas que se volaban, así que la he puesto aquí abajo, la ofilia que estaba ahí atrás, la he puesto aquí adelante, uno, para que se vea más, y dos, para que le dé un poquito más de corriente, que ahí atrás le daba muy poca, y luego la roca de las anémonas, la he puesto así, con intención de que ellas, de que las anémonas se vengan un poquito hacia este lado, porque como los nemos tienen simbiosis con la ofilia y las anémonas, pues bueno, para que estén aquí siempre juntos, todos, pero bueno, la he puesto así, y la verdad es que las anémonas no se vienen hacia acá, yo pensaba que se iban a venir hacia acá, porque la corriente les viene de aquí, de la derecha, y pensaba que las iba a molestar, pero no les molesta mucho, y se han quedado ahí, así que nada, ya veré si le daré la vuelta, y pondré esta cara aquí, para que se vea bien, y nada, y la Duncan la he puesto ahí atrás, donde estaba la ofilia, porque bueno, ahí da un poquito menos de corriente, y es cierto que la tenía aquí adelante, y le daba muchísima corriente, demasiado, y yo creo que la Duncan no necesita tanta corriente, y nada, enseñaros un esquejito nuevo que me pillé el otro día, una Aistrix, bueno, la metí ayer, por eso todavía está un poquito ahí adaptándose, y poco más, el mejillón sigue vivo, ayer intenté abrirlo para dárselo de comer a la morena, pero nada, en cuanto le metes algo en la abertura que tiene, se cierra y no hay quien lo abra, así que bueno, mientras siga vivo, bien, y poco más chicos, solo era enseñaros la morena, espero que os haya gustado, y un saludo.